No, 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 soy de hueso coronado, soy choco de corazón. La bailada cansa, cansa la bailada. Tengo un clima, pero está viejísimo, hermano. Por lo menos que me cooperan ahí para el pozol, que me echan ahí en la jícara. Pero bueno, amigos, la vez pasada les traímos un poquito lo que es la cultura del meca de la venta, Huimanguillo. En esta ocasión, pues, vamos a comentarles un poco de la otra cultura que hubo aquí en el estado. Aquí hay tres zonas arqueológicas de tres culturas diferentes, que por ejemplo, la Olmeca, que es en la venta. También los soques, que son en Malpasito. Y tenemos estas zonas arqueológicas que son de la cultura maya. Por ejemplo, tenemos ahí de la zona arqueológica de Comalcalco, que en maya, esta zona se llamaba Hoichang, que es cielo rodeado. Si uno, por ejemplo, llega a la zona arqueológica y se deja en el centro, en la plaza y uno aplaude, se escucha un famoso eco. Bueno, la característica, a veces me corren la siguiente, porfa. La característica de esta zona arqueológica es que están de ladrillos de barro cocido. Claro que aquí en el estado de Tabasco no se podía tener piedra caliza o así, todo era de ladrillos de barro cocido. Y algunos están también, pues, decorados, estos ladrillos, ¿no? Vemos ahí una de las estelas encontradas en el Tortuguero, ahí en Macuspana, así es. Hay un sitio arqueológico llamado el Tortuguero, ahí en el ejido Pinozares de Macuspana, a faldas de ese famoso cerro del Tortuguero. A ver si corres la siguiente, porfa. La siguiente, porfa, porque hay grandes sitios arqueológicos, también zonas arqueológicas que a veces desconocemos. Por ejemplo, esa es la zona arqueológica de Pomoná, que en la cuenca de los Sumacinta se sentaron muchos pueblos de los mayas. Por ejemplo, está Pomoná, está San Claudio, está Panalé, está Santa Elena, está el Cuyo en Jonuta, y entre otros que todavía no han sido descubiertos, pero se han encontrado vestigios arqueológicos. La siguiente, porfa, porfa, porque son bastante, hermano. Ese es uno de los nuevos descubrimientos que se encontraron el año pasado, que es de la famosa Aguada Fénix, que es una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica y también de las primeras en la cultura maya aquí en el estado de Tabasco. Como vemos ahí, vemos puro monte, pero con eso de los láser digitales y cuanta cosa, ya se empezó a ver más los montículos de tierra. Vemos igual esas fotografías de Conmarcar, como fueron hechas de ladrillos, ¿no? Así, de barro cocido. Pero una de las cuestiones aquí fue de que en los años de los 1880s, un arqueólogo francés llamado Desiré Chacanay, a ver si me sale el francés más o menos, escuchó rumores de que había un lugar donde la gente sacaba ladrillo para hacer casas en Comalcalco. Entonces fue a investigar y se encontró con las, en aquellos entonces, ruinas, que pensaron que eran ruinas, de la ciudad de Comalcalco, perdón, y encontraron esta bellísima zona. Ahí vemos a Desiré Chacanay, uno de los arqueólogos franceses más importantes en la arqueología mexicana, porque también él tomó fotografías antiguas en Uxmal, también en Chichen Itzá, también tomó fotografías en Palenque y empezó a darle más importancia a esta cultura que, pues, en esos entonces era desconocida por muchos. Y así es, amigas y amigos, a ver la siguiente, porfa, que tenemos, creo que, como, ahí estaban algunas fotografías, de 1904 de Elías Ibáñez, como era antes la zona arqueológica de Comalcalco. Es puro montazal, hermano, si es que antes, imagínate, escaraballo y encontraba uno un montón de cosas. Pero bueno, gracias a los estudios de los diferentes arqueólogos, han ido encontrando, pues, ciudades, han ido encontrando vestigios. Ahí vemos a Moral Reforma, que está en Balancán. Ahí vemos cómo está actualmente. Y con el paso de los años, igual por tecnología, han encontrado montículos a las orillas de los ríos, como también de los cuerpos de agua. Y muchos dicen, a ver si tienen la próxima, porfa. Ahí vemos igual del Tortuguero también, el Tortuguero Ayama Tuspana, los que le comentaba, que encontraron una famosa estela 6, que hablaba del fin del mundo. Ahí la encontraron ahí en el Tortuguero. Esa es una de las pequeñas estelas que encontraron también en el Tortuguero. Una de las cosas más importantes de este, pues, sitio arqueológico del Tortuguero, es que ahí nació la famosa Reina Roja, la esposa de Pacal de Palenque. Y ahí vemos a Guada Fénix, cómo está con la tecnología Sea Fashion. Pero bueno, eso es un poquito de lo que les traemos, amigas y amigos. Ya saben, incluso, fíjense, fíjense. Yo no, yo sí sabía estos movimientos, pero con eso de los arqueólogos y todo. En las comunidades, en los campos, en los potreros, hay famosos cerritos o montículos. Muchos dicen que ahí fueron sitios, bueno, vivieron gente de esta gente antigua. Por ejemplo, hay aquí en la Guadalupe Borja, también hay rumbo a la Lima, rumbo a Centla. Ahora, incluso, ahí en la zona de la Chontalpa, han habido esos famosos cerritos, que son unos montículos de tierra así, y eran centro ceremonial. Eso dice la gente, porque han encontrado piezas arqueológicas, vestigios, vasijas, entre otros. Pero bueno, todo eso, cuando lo encuentren, cuídenlo, porque es un patrimonio de la nación. ¿Cómo lo ves, Choco, Chepito? Fue muy interesante, la verdad, qué bonito todo, la cultura maya, y también todo, 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 porque quiero encontrar mi próxima pieza arqueológica. Pues así, ve, Choco, Chepito, ve emocionado, hasta está aplaudiendo, velo, 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 hasta se gorrocea con el bailecito, velo, 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 ahí está. Pues así, amigas y amigos, nos despedimos con Choco, Chepito, bailando, eso, eso. Choco, 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 Choco.